El mercado público José María Pino Suárez es un espacio que ofrece a los visitantes tradición, sabor y cultura. Representa la principal fuente de ingresos para las familias. Es motor económico del municipio, afirmó la alcaldesa de centro Yolanda Ozuna Huerta, en la celebración del 60 aniversario de la fundación de este centro de abasto. En el evento que se realizó en la entrada principal del mercado, donde estuvo acompañada de funcionarios municipales, líderes de las diversas uniones, comerciantes y público en general, Ozuna Huerta subrayó que ni el confinamiento por la pandemia del COVID-19 ni la inundación del 2007 ocasionaron que dejara de funcionar. Ni el confinamiento ni la pausa de actividades económicas que acarrió la pandemia de COVID pudieron desencadenar y también desencantar a quienes hacen posible que persista, mujeres y hombres que desde las primeras horas de la madrugada ponen dedicación y empeño a su faena diaria. Quienes vivimos en centro, quienes provienen de municipios aledaños e incluso de localidades de estados vecinos, sabemos que el Pino Suárez, como popularmente se le llama, continúa brindándonos el más cálido servicio y los mejores productos. Por ello, nos unimos con entusiasmo a esta celebración. A nombre de las uniones de comerciantes habló el locatario Gutenberg Arevalo, quien resaltó la modernidad del Centro de Abasto, que al cumplir 56 años fue remodelado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Hoy, 56 años después, fue remodelado e inaugurado el 17 de noviembre del 2019 por el exgobernador licenciado Adán Augusto López Hernández, dando así un paso a la modernidad, funcionamiento y organización de nuestro mercado, el cual alberga diariamente a miles de tabasqueños que vienen a hacer sus compras para sus hogares. Para conmemorar el 60 aniversario de la Fundación del Mercado Pino Suárez, se partió un pastel. Luego del evento, la alcaldesa realizó un recorrido por el mercado, donde recibió el saludo de los locatarios, comerciantes y público en general. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.